Todavía Ok 3, 2, 1, campos El imberbe y el gitano desterrao Os voy a dar una patada en el cuello Voy a dejar cao Trapo sucio, no me vale Soy de trapo limpio Yo no juego sucio Sé bien cuál es mi sitio Si, la lavadora pa' la mar de borrón Mira cómo viene pa' escapar Solo la escapadora Es eso, es eso Justa que eres, te crees que no quedas Un poco de peso Hermano, que te calles Sabes que te folla el figo En la lavadora tú viste tú Estás empequeñecido Ahora que tú callas Que te folla hasta las tantas El gitano nunca va a poder Compatriarca Mira hermano, te vas a quedar en blanco Yo peco la blanca Mira, eres más que blanco Tú eres un mierda Ya me estás luchando Tu manager no salva el dinero De que te lo robes, Juanco Y te vas a robar a mí la barba Aquí por robar tenemos todo No basta Porque tú también eres gitano Parece que se te olvida Y llevas gitano Siendo mucho más que yo en mi vida Sí, pero sigue siendo una mierda Oye, soy figo Copio patán Nadie se ha dado cuenta Así que eres una copia De eso que el hijo A mí me da hasta fobia Una copia, primo ¿Tú quieres estilo? Pues yo no copio Yo al patán Yo tengo aquí mi estilo, primo Así que calla, hermano Que si quieres te ha cuchillo ¿Dónde está Pinocho? Que se ha escapado Pepito Brillo Mira, no te conoces Yo tengo espíritu Mira, ya me reconoces Digo, canta bien Pero no pegue poses Que tienes menos fluidez Que no soy yogui Si no está en el bosque A dada son escalofríos Y esa voz Parecía el monstruo de la galleta Con el terro vacío Desmayado y perdido Te voy a dar una follada Que vas a acabar viviendo Debajo del río Yo, pero esos dientes parguela El dentista te vio y dice Mami, me lo estoy jugando en mi carrera Mira si eres guarro Que comer Simpson dijo Tus ritmos y tus dientes Van junto al zarro Va junto al zarro Pero tú, calla, te enterate Lo hago como quiero Tú que es en primera Y tú ha hablado, hermano Y aquí de sus dientes Pero tú eres ya tan chico Que hasta duerme en su muela Mira, duerme en su muela El fita ahora mismo Te paga de esa secuela Tú eres muy bueno Y va, te vienes a escuela Pero no fumes porro Que luego te regaña A la abuela Que luego te regaña a la abuela Llego yo y te creo otros pobios Has copiado a Sweet Pain Chuty a capela Entre los tres has sacado Tu estilo propio Pero si es mejor que tú No te irrites Si tengo más actitud No te irrites Si lo hago no te piques No veas la cabeza que tiene Que parece la jotea Donde cantaban los pites Ahora le dirás A este ya de ojos Se lo dirás hermano Pero eso no te consuela Que ojos más grandes Que tiene abuela Lo suficientes grandes De Faveros Cae en primera Última No le tires al riquero Porque yo sea un enano No respeto Porque no es americano Esto no es un versus Es un partido De paz del privado Ruido Laura Mi padre Que real el que dice Trabajar pa' mi en los videos ¿Eh? Jurado 3-2-1 Replica 3, 2, 1, ¡tiempo! 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 3, 2, 1, ¡tiempo!